Hola gente, aquí Oji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Tales of Symphonia. Y bueno, en este episodio nos toca ir para la casa de Lloyd, que vamos a ir a través del bosque de Icelia, como ya nos habían dicho antes. Lloyd, tienes que hacer algo con esta cosa. ¿Qué? Tu mascota, esta criatura. No wish. ¿Qué carajos es eso? No me pregunten. ¿Cuántas veces te dije que no te metas en la aldea? Tú eres el que siempre lo trae a la aldea, así que no le hables de esa manera. Ah, eso me hace hacerte una pregunta. El alcalde me dijo que te pregunte una cosa. ¿El alcalde? ¿Qué es? Es acerca del bosque del noroeste por el que siempre pasas. Sabes que ahí hay un rancho humano, ¿verdad? ¿Has estado jugando cerca del rancho? Eh, por supuesto que no, ¿verdad, Jinis? Eh, sí, no. Por supuesto que no. ¿En serio? Bueno, está bien. Pero este raro animal, este animal raro. Mete bicho raro. ¿Cuántas veces tengo que decirles que no wish es un perro? Y mirá, no tiene pinta de perro. Pero bueno, ponele. Ah, perdón. Es que no se parece a un perro exactamente. Como sea. Asegúrate de no ir cerca del rancho. ¿Ok? Podemos irnos ahora, ¿verdad? Vamos, Lodis. Tengan cuidado los dos. Sí, lo tendremos. Nos vemos mañana. Hora de irse, ¿no, Wish? Ok. Por cierto, no, Wish. ¿Por qué intentas meterte en la aldea? Probablemente estaba buscando. ¿Crees eso? Ok, bueno. Ahora. El noroeste está para acá. Para acá arriba. Ahí está. Así que bueno. Bosque de Icelia. Vamos a ir. Es cierto. A No Wish no le gusta este lugar. Sí, no irá a lugares donde hayan muchos monstruos. Incluso. Es difícil de que veas a un monstruo más grande que él. Y se fue de vuelta. Bueno, como sea. Haz lo que quieras, ¿no, Wish? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Fueront para extiencias! ¡H-h-h! ¡Are que los demonios выбois people! ¡¡Aquí sólo tenemos los que más vencidos! ¡IKAS, Sonic Rob ¡Es una ganzenluta! Ok, eh, quizá que Ginny se sea el que cocina, pero bueno, ya lo dije antes. ¡Ah! ¡Uh, abejas gigantes! ¡Ustedes no son como las aterrarias! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! A mi me gustan las abejitas nomás, no las abejas. Y sandwich, excelente. Ok, un cofrecito por acá. Gel de manzana, muy bien. Botella de vida, excelente. Vamos con toda. ¡Uh, over limit! El over limit es una cosa que se obtiene cuando te golpean muchas veces. Y lo que hace creo que te duplica el daño y no pueden hacerte combo breaker. O sea, no te pueden... Sos de imparable. Puedes pegar todo el tiempo y si te pegan nunca te van a romper la defensa. Así que, bueno, está bastante bien. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Calmahalaando eso, DNF! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Nos tenemos que salvarla! ¿Pero cómo? ¡Nos atacan los diseños de aquí con la magia! ¿Qué? ¿Nos vamos a entrar en problemas? No tenemos una opción. Luego, escuete entre los bosques y haz tu camino hacia la ciudad. Yo acto como el decoy. Pero eso te va a poner en peligro. No te preocupes. Voy a ir a la clave para que no vean mi cara. Luego, voy a ir en la dirección opción de la ciudad. Ok. ¡Hey! Deberías recuperar tu energía antes de hacer esto. Tengo algunas cocidas de la izquierda de los que le di a Colette. Aquí, hay algunas. ¿Qué es eso? ¡Durius! ¡Hazlo! ¡Abre la puerta principal! ¡Abre la puerta principal! ¿Estás bien, Marble? ¡Abre la puerta principal! ¡Abre la puerta principal! ¡Genius, Lloyd! ¡Gracias! 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 Perdón, tenía que hacerlo. ¿Qué fue eso? ¡Uh oh! ¡Gracias! ¡No nos dejan! ¡A ver si me sale bien! ¡Perfecto! ¡No usos! ¡Te fue la demoniamia! ¡Te fue la demoniamia! ¡Te fue la demoniamia! ¡C Meghan! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! Loid, gracias por ayudarte Marble. Hey, eso es lo que es para amigos, ¿no? Analyse los datos de la sistema de abuelo. Sí, señor. ¿Cómo se hizo un solo humano ese tipo de pasión? ¿Cómo se hizo un solo humano ese tipo de pasión? Ok, conocemos el equipo de James. Muy bien. Ok, creo que por acá no hay nada. O sea, no. Sí, nos tenemos que mantener lejos del rancho. Ok. Vamos para arriba. Perfecto. Un gel de manzana. Sí, voy a seguir esperando esto y cuando llegue hasta el final, ahí lo dejo. Un gel de manzana. Guante de cuero. Un gel de manzana. Que creo que no hay nada más por ahí. Quintos de gold. O gold. ¡Vamos a toda la pared! ¡Vamos a toda la pared! Perfecto. Y un gel de nanak. Así. Ah, no me gusta. Una pelea más y... ¡Vamos a todo! Excelente. Eso fue fácil. Ok. Al campo. Restless no wish. A ver. Ok. Ok. Dirk's house, la casa de Dirk Llegué a casa mamá Ok Bueno, ehhh Si, voy a tener que venir por acá Bienvenidos de nuevo Hola Péu, hay alguna oportunidad que pueda hacer una croma con el que me gusta? ¿Por qué necesitas una croma con la croma con la croma? Hubo un hombre hoy donde tenga un chavero sin una croma con la croma. Un chavero sin una croma con la croma con la croma con la croma con la croma con el cuerpo, ¿verdad? Una vez que has adjado un chavero sin una croma con el cuerpo No, 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 pero incluso que la retiramos un chavero que tiene una croma con la croma con la croma es peligroso Así que lo único que hay que hacer es hacer un accesorio de Inhibitor Oro y cargar el charme en eso, hacerla en la Keycresta en vez de la Keycresta. Ah, y luego va bien, ¿eh? ¿Puedes hacerle un brazo más rápido? Solo un minuto. La X-sphere con no Keycresta que estás hablando. ¿Quién tiene? Ah, un viajero? Un viajante. Bologna, X-sphere's are basically only used by the Zions. If he took one from a the Zion, it should already have a Keycrest on it. Uh, well... Dwarven vow number 11. Lying is the first step to the path of thievery. Tell me the truth. Why do you need a Keycrest? I met someone at the ranch today who had an X-sphere equipped without a Keycrest. You went to the ranch! I... I'm sorry. A bunch of stuff happened and... You didn't let the Zions see your X-sphere, did you? No, don't worry. I made sure. But why is it so important to hide this thing? The mercenary that came to the village today wore his right out in the open. Your X-sphere is special. Special? Is it different from the ones the Zions have equipped? The X-sphere is your mother's keepsake. The Zions killed your mother in order to take it from her. They did? I told you about how I found you at the cliff near the ranch, right? Their mother was still conscious at that time, so she explained everything. Their... Why didn't you ever tell me? If I had, you'd have run out and tried to take revenge on the Zions. The Tower of Salvation appeared today. Just leave the rest to collect. That'll take care of the Zions too. But still... Don't get involved with the Zions. Your mother protected you and that X-sphere with her life. Don't go throwing either away. So will you make me the Keycrest? What? Have you been listening at all? Yeah, I heard you. But you can't expect me not to do anything now that I know. You don't have to hit me! Oh, let me guess. You heard that just now? I'm sorry. Because of me, you... It's okay. It's not your fault. Lloyd, you should go speak to Colette. We'll wait here. Okay. Lloyd, let's go up to the terrace. Just a minute. Okay, I'll be waiting on the bed. Hmm... Hmm... I'll be waiting for you, right? So, I don't care if they are D'Elfos or no. Okay. Oh, yes. Eh... You're going to be waiting tomorrow, right? Why? Eh... You're going to miss me? Of course. Thank you, Lloyd. Thank you, Lloyd. Eh... 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 ¿De quién es esta tumba? Ah, escuchaste, ¿verdad? Es de mi mamá. Ana. ¿Tu padre está vivo? No lo sé, pero... Dirk es mi papá. Sí. Disculpame. No había necesidad de decir eso. O de preguntar. Perdón. Ok. Ok. ¿No wish? Ok. ¿Qué? Es de noche. Sabes que no puedes... salir ahora. Grrr. ¿Qué? No necesidad... o sea... ¿Qué? ¿Dices que hay alguien que quieres conocer? Hazlo mañana. ¿Has terminado? Sí. ¿Qué? Me siento perdón por no terminar tu presente en el cumpleaños. No es bien. No se preocupes. Pero este tipo de cosas es especial porque lo tienes en tu cumpleaños, ¿sabes? Bueno entonces, ¿puedes me desejar un feliz cumpleaños? Bien, claro. Felicidades cumpleaños. Gracias. Me alegra que he conseguido vivir hasta este día. ¿Qué te dice? 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 Sí. ¿Qué te dice? 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 En cualquier caso, si vamos a la Ciela de Fierta, se encuentro a mi padre. Voy a hacer mi mejor. Sí, también. ¿Estás listo para ir? Sí, estoy llegando. ¿Has visto más tarde, Lloyd? Sí, nos vemos mañana. Sí. Adiós. Bien, hora de hacer ese presente. Mejor voy a hablar con papá. Ok. Creo que lo voy a dejar por acá. Ahora sí. Que puedo guardar. Así que... Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Un saludo para todos. Y... Adiós. Bye.